Hola a todos, ¿qué tal estáis? Pues ya veis sobre lo que vamos a hablar hoy Little Nemo regresa a Slumberland de Eric Shannower y Gabriel Rodríguez y bueno, antes de hablar del cómic no creo que haga falta decir que es Little Nemo pero por si acaso, Little Nemo es uno de los primeros cómics mejor dicho, una de las primeras tiras porque salía publicado en periódicos a principios de siglo es una de las primeras tiras realmente populares y era tan popular porque el autor, Winston Mackay tenía una capacidad prodigiosa para la narrativa para los juegos visuales y cada página, o cada tira mejor dicho era una sorpresa, el lector nunca sabía qué es lo que se iba a encontrar el argumento era muy sencillo un niño, Nemo, cuando dormía iba al reino de los sueños a jugar con la hija del rey de los sueños que no era Salman en este caso y allí se encontraba una serie de personajes recurrentes había un pillo que trataba siempre de fastidiarles y la narrativa de las páginas, las viñetas se hacían toboganes, se hacían cascadas era incluso leído hoy día, es impresionante esto se publicó en España creo que un par de veces por lo menos la enorme publicó una edición enorme de tamaño y esto es un homenaje de Eric Sanowar Eric Sanowar es un autor muy reconocido su obra, la que más me gusta a mí es La edad de bronce que trata la guerra de Troya él es allí el autor completo pero también es el guionista del mundo de Oz que hizo con Scotty Young seguro que eso suena más Gabriel Rodríguez seguro que se lo digo así pensaréis en algún vecino un compañero de clase pero es el dibujante de Locan Key es un dibujante que es muy bueno muy capaz y aquí lo demuestra aunque a mucha gente lo acusa de vago porque es de esos dibujantes que en las colecciones regulares usa y puede que abuse de la repetición de viñetas para plantear la página este no es el caso aquí lo vais a ver ahora en esta edición que sacó Planeta de un tamaño un formato superior y aquí es digamos una segunda parte en la que un niño o otro niño con el mismo nombre es elegido para ser el compañero de juego de la hija del rey de los sueños porque no encuentran uno adecuado para ella es el dibujo aquí ha tenido tiempo para trabajarlo no tiene la presión de una serie mensual es detallado detallista con personajes que tienen muchísimo ya he visto los uniformes las joyas aquí hay mucho trabajo aquí no se le puede acusar de vago y en un momento en un principio el niño no quiere no sabe que está pasando y se niega a ir a ese sitio entonces cuesta que trabajo que llegue pero cuando llega pues empiezan sus aventuras y que que es lo más llamativo el guión es muy simple muy sencillo pero lo que os decía es un homenaje maravilloso al cómic original no solo por el nombre sino por la cantidad de recursos que hay narrativos por ejemplo aquí la cabeza es que va al mundo de los sueños va de una manera diferente aquí la cama empieza a crecer a crecer a crecer hasta que llega al mundo de las nubes después de esto se convierte en un globo el trabajo aquí tanto del diseño de página como del dibujo en sí fijaos en esta fijaos en esta página es alucinante y ¿qué más deciros? historia sencilla pero muy disfrutable este es un cómic que a lo mejor se lee rápido lo que es la primera vez pero la segunda es para disfrutar de cada detalle de cada página y ya te digo que hay algunas que son absolutamente maravillosas está publicado por Planeta está disponible todavía y yo lo recomiendo no es una obra maestra ni lo pretende es un homenaje y como tal funciona perfectamente y nada más la próxima semana nos veremos y a ver ¿de qué hablamos? ah bueno eso sí hay extras y los hay muy buenos y aquí por ejemplo hay un artículo en el que habla de la obra original y como Gabriel Rodríguez ha hecho homenajes a ver si puedo ha hecho homenajes a alguna de las tiras originales como este que os enseñé antes de la cama pues eso está sacado de la obra original de Mackay bocetos páginas de guión y portadas bueno pues 5 minutitos hoy corto nos vemos la semana que viene nos oímos vamos a ver vamos a ver Gracias.